Bueno, allá creo que vamos a ir para los que van a estar todos los que van a estar aquí, porque quería dormir. ¿Me prepara? ¿Y eso? Porque son los niños, llegué ahí el mismo martes. ¿Qué era el lunes? El martes era el de 20. Y ellos se prepararon. ¿De la tarde? A la tarde. ¡Suscríbete! 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 ¡AH! ¡Suscríbete! ¡Ay sí sí está rico! ¡¿Sí? ¿Verdad? ¡isingá ayuda! ¡Yo tenía calor! ¡Y se trae cerca por la yugle! ¡ exciting pero porque vengan las cosas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!